El evento de hoy, Joy nos invitó hace como un mes y medio más o menos para hacer una pasarela, un desayuno pasarela para él presentar su colección de su joyería, con la intención de apoyar a BIFAC, a nuestra causa, sobre todo hablando de mayo, mes de las madres y que nosotros ayudamos a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Mira, ahorita, bueno, como conocen la casa es pequeña, la casa tiene seis camas nada más, actualmente tenemos cinco chicas en la casa y bueno, está haciendo mucho calor, entonces ahora sí estamos queriendo climatizarla, entonces estamos poniéndoles climas en las habitaciones, yo creo que va a ser para terminar de acondicionar este asunto, porque sí, ya ves que ahorita, la semana pasada que nos moríamos de calor, imagínate embarazadas, bueno, peor tantito, entonces queremos apoyarlas en eso, para cuando hace mucho calor que tengan su clima. Y por ejemplo, el 28 de mayo tenemos un bingo desayuno, Fundación Big Bola nos apoya con este bingo y los invitamos, es cupo limitado, la verdad, los lugares están, si quieren acompañarnos, es al 935 0581, que es el teléfono de BIFAC Veracruz. Además, estamos cumpliendo a nivel nacional 30 años de BIFAC, eso se me estaba olvidando comentarte, entonces estamos de manteles largos ahora sí a nivel nacional, somos 25 casas hogar ya, que la idea es cubrir toda la república y bueno, en estos 30 años se han atendido a más de 25 mil mujeres y han nacido en las casas más de 14 mil bebés, ahora aquí en Veracruz, como ya sabes, bueno, cumplimos 4 años de constituirnos como sede y tenemos ya más de 2 años con la casa y hemos atendido a más de 50 mujeres y han nacido más de 30 bebés con nosotros, entonces estamos muy contentas, porque aunque somos de las sedes más jóvenes, más chiquitas y todo, pues ahí vamos poco a poco, ¿no? I'm hurting, baby, I'm broken now I need your loving, loving, I need you now When I'm without you, I'm something weak You got me begging, begging, I'm on my knees I don't wanna be needing your love, but it's gonna be deep in your love, but it's gonna be when you're away Oh, baby, cause I really don't care where you are, but it's gonna be there where you are And I gotta get one little taste Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I'm right here, cause I need a little love and a little sympathy Yeah, you show me the loving, make it alright Need a little sweetness in my life Sugar, yes please Won't you come and put it down on me My broken pieces, you get them up Don't leave me hanging, hanging, come give me some When I'm without you, I'm so insecure You are the one thing, one thing I'm living for I don't wanna be needing your love, but it's gonna be deep in your love, but it's gonna be when you're away Oh, baby, cause I really don't care where you are I just wanna be there where you are And I gotta get one little taste Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I'm right here, cause I need a little love and a little sympathy Yeah, you show me the loving, make it alright Need a little sweetness in my life Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I want that red belly I want that sugar sweet Don't let nobody adequate death It ain't enough знаю Life 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 Life